El clásico Me falta mucho tiempo Tengo el miércoles otro partido que es Ferretti No puedo pensar en el clásico Simplemente hoy me tengo que preparar al equipo Mañana que entrenamos para viajar el martes a Nicaragua Y jugar contra Ferretti Perdona lo que te voy a contestar Pero ahorita Chivas no me interesa